Oye, y la señora Pilar, ¿por qué se fue? Eh, no lo sé. Estábamos hablando y de pronto salió. Es que no sé si han dado cuenta que últimamente está muy rara. Tiene unos cambios de humor y de repente de la... ¿Dónde están las llaves de mi coche? ¿Cómo? Es que ¿dónde están las llaves de mi coche? Digo. Ah, sí, entonces. Señora Pilar, va a salir a esta hora. Pues con razón, don Javier. Está tan preocupado por ella, ¿eh? De veras que está bien rara. Karen. I'm sorry, Diego, pero es verdad. Yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. A ella como que se le zafó un tornillo, ¿eh? Ligeramente, pero se le zafó un nuevo. 10,000 días de chino. ¡No! Dejada, ¡no! ¡Gracias! ¿Sí? ¿Emilio? Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Mira, yo necesito verte lo antes posible. Es muy importante, créeme. ¿Dónde estás? ¿En el apartamento de tus padres? No, no estoy en el apartamento. Estoy en el bufete de abogados. No, la verdad, no sé cuánto me vaya a demorar. Bueno, mira, si es tan urgente, ¿por qué no me alcanzas aquí? Perfecto. Aquí nos vemos. Adiós. Oiga, estoy buscando... ¿Cómo estás? ¿Y bien? ¿Qué pasa? Es que precisamente venía a hablar contigo. Dime qué necesitas. Gonzalo, te necesito como abogado. Es que hay alguien que me está gozando y creo que voy a tener que recorrer a la justicia para que me deje en paz. Lo siento, pero no les tengo buenas noticias. Esta mañana estuve en la corte y... Y no, no les traigo buenas noticias. ¿Carola no va a salir libre? ¿Libre? No, eso es imposible. A lo más podría tratar de revocar la decisión de dejarla incomunicada, pero libre no. Lo siento mucho. Javier, ¿qué significa eso de que está incomunicada? Significa que nadie, ni siquiera la familia, ustedes pueden verla o hablar con ella. Ella está aislada. Pepe, ¿pero por qué? Así lo estimó el juez en su sentencia. La única persona con la que Carola puede tener contacto es con Gonzalo. Bueno, considerando que él es su abogado. ¿Con Gonzalo? O sea, yo no puedo hablar con mi hija, pero Gonzalo sí. ¿Es lo que me estás diciendo? No, 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 no. ¿Y esto? ¿Qué significa esto? Ya son dos ocasiones en las que esta mujer se mete en mi intimidad. Cuando estoy con mi familia, Gonzalo me acosa y... Yo la ordeno, sé qué quiere. Bueno, sí. Ella quiere acusarme para que yo acepte una oferta que me hizo. Todo está muy bien, Emilio, pero... Llevas media hora hablando y no me has dicho cuál es el problema exacto. Vamos a empezar por lo más simple. ¿Quién es la mujer que te está acusando? Mi exjefa. ¿Tu exjefa? ¿Y en qué estás trabajando? Bueno... Gonzalo, es... Es un lugar que se llama... Permíteme, permíteme, sí. ¿Qué pasó, Olga? Déjame preguntar. Te buscan. ¿A mí? ¿No puede ser? ¿Quién? Ah, sí, 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 claro, claro, claro. No te importa que pase, ¿verdad? No, no, para nada. Olga, por favor, hazla pasar, ¿sí? Bien. Bien, listo. Solo un segundo. No me demoro. Claro. Sí, Emilio, hola. Hola. Es que yo no sé cómo comunicarme con Carola para avisarle que ayer en la tarde la llamó Lidia a su celular. La que estaba desaparecida, ¿te acuerdas? La mujer esa que trabajaba en el restaurante de Jallalía. Yo sé, yo sé quién es Lidia. ¿Apareció entonces? Sí. ¿Llamó a Carola? Sí. Gonzalo. Buenas noticias. Apareció Lidia. Ella es la persona que nos puede dar información acerca de Ñaki Mora. ¿Gonzalo? ¿Tú eres Gonzalo? Sí. Todo es culpa de Gonzalo Ibáñez. O de Ñaki Mora, que es la misma cosa. ¿Y ese quién es? Mi cuñado. Y un asesino. El hombre más malo, mentiroso y doble cara que he conocido en mi vida. No tengo pruebas contra él y nadie me cree. Porque claro, con tantos desastres que he provocado. Pero suena terrible el tal Gonzalo ese. Lo es. Y es peor que una pesadilla. Así que tú eres el famoso Gonzalo Ibáñez. Carola me ha hablado mucho. Muchísimo de ti. No. 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 Gracias.